Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Sánchez Pijuán, el Ramón Sánchez Pijuán del Sevilla Fútbol Club frente al Shakhtar Danest. El partido se jugó allá en la cancha del Shakhtar, fueron empatados 2 a 2. El Sevilla, muy buen resultado, se trajo, le cumplió dos goles. Así que es muy importante ese triunfo, ese empate, casi un triunfo. Pero bueno, el Sevilla viene de empatar con el Español 1 a 0, de empatar con el Shakhtar 2 a 2, de visita 2 a 0. Le ganaba al Real Betis en el clásico de sevillano, pérdida 2 a 1 con el Sporting de visita y 1 a 1 empataba con la Coruña de local. El Donetsk viene de empatar, como dijimos, con el Sevilla 2 a 2, 4 a 0 le ganaba al Braga de local, también le ganaba 2 a 1 de visita, todo esto por la UEFA, ¿no? 1 a 0 le ganaba al Anderlecht de visita y 3 a 1 le ganaba de local al Anderlecht. Partidos entre sí contra el Sevilla, el último fue 2 a 2, como dijimos, en la cancha del Shakhtar. 3 a 2 ganaba en la UEFA 2007 el Sevilla de visita y 2 a 2 también empataban en cancha de Sevilla. contra el Shakhtar, ¿no? Eso fue en 2007. Las formaciones, el equipo sevillano y sevillista va a ir con David Soria, Rami, Mariano, Sergio Escudero, Eber Vanega, Daniel Carrizo y Enzonsi, Kono Planka, Kichovac, Vitolo y Gameiro. El Shakhtar va a ir con Piató, Serna, Kutcher, Rakitsky, Ismaili, Malisev, Marlos, Estefanenko, Kovalenko, Tyson y Ferreira. En la alineación del equipo, en este caso de visita, que es un equipo muy duro para jugar. No se van a creer que se la va a llevar de arriba el Valencia, el Sevilla, perdón. Un equipo muy difícil, muy petrio, muy rocoso y juega muy bien al fútbol. Así que la veo difícil igual, no es un pronóstico sencillo, puede haber empate. Yo igual voy a dar el triunfo de Sevilla por la mínima, pero los porcentajes van a ser de otro tipo. Voy a dar el triunfo 1-0 a 2-1, Kevin Gameiro va a ser 2-1, pero puede haber empate acá también. Por eso vamos a dar un 40% para el triunfo del Sevilla, 40% para el empate, parejo. Y un 20% para el triunfo del Shakhtar. Puede ser para cualquier lado. Lo que pasa es que yo les hablo para que ustedes tomen conciencia de este partido si van a apostar. Es un partido que tranquilamente puede quedar eliminado el Sevilla. Es un equipo, a mí, sinceramente, si fuera por sacando las estadísticas y que el Sevilla es el campeón, sabe jugar la Copa y todo, yo me inclinaría por el Shakhtar. Pero, ante la estadística y el juego, y está en la localía, yo creo que va a ganar el equipo sevillano. Pero no descarten también cubrirse con el empate. Y después del empate, el 1-1 también lo clasifica al Sevilla. Pero el 2-2 se alargue, también se puede dar. Pero bueno, se lo digo porque es un partido muy difícil, es un bola roja muy importante. Porque Shakhtar a mí es un equipo que me da muy buena impresión. Y capaz que algún día llegue a una final. Así que, pero bueno, por eso los porcentajes. 40, 40 y 20. Atención acá, en este partido. Comenten, compartan. Abajo están las vías de comunicación. Grupo de Facebook para Sparley, combinadas y todo eso. Y Facebook personal para otro tipo de comentarios. Nada más, un gran abrazo de gol para todos.